Ya, déjame voy a hacer la intro Una rapidita Gente, ¿adivinen qué? Bueno, es obvio Porque el título lo dice Y volvemos a la serie de Minecraft Pero esta vez con un invitado especial Benjamín El Benjamín Va a estar su Twitch También en la descripción, ¿qué usas más? Instagram, Twitter Twitter usas harto, ¿no? Sí Ya, entonces tu Twitter va a estar en la descripción Lo que más uses Ya Vamos a jugar Minecraft con RTX, obviamente Sí, para eso está la serie Ya Ya estoy abriendo el Minecraft Oye, tómanme, ¿puedes ver algo? Sí ¿Cuánto cuesta en la Minecoins? ¿La Minecoins? Dale Me voy a comprar un paquete Dale nomás Ya te digo Ya para el próximo meme Eso sí me lo compré Sí Pero me voy a comprar un paquete Choro Un paquete de texturas, ¿no? No Un paquete como el de los Minions Ah, esas guas son la raja, Julio Sí, sí, sí Creo que se llaman Popurri Algo así Sí, creo que son Popurri Porque si es que están así Si me alcanzan A ver qué tan barato están las weas Marketplace y más monedas Yo tengo 30 monedas Y 320 te cuestan 1300 pesos 1400 A ver, espérate 320 monedas y un Popurri El de Hora Ventura te cuesta 990 O sea O sea que tendrías que comprar Ah, mira 990 te viene un 960 con 60 más O sea, son 4 lucas lo que te costaría básicamente 4100 pesos Ah, ya Está bien Espera ya para el próximo meme Sí, sí, sí Me compro una buena Dale, dale Está buena la idea igual Ya, ya llegué al Minecraft Entonces tú vayas a jugar conmigo esta serie Sí Pero poco compromiso Creo que aún lo estáis viendo Yo creo que aún lo estáis viendo, ¿no? Sí, poco compromiso A ver Pero ya Veamos 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 qué ¿Cómo va la serie? Sí, pues ¿Cómo lo sé? Dale, dale Uh, hay uno del juego de mi infancia Ah, pero Es que hay Pero creo que exclusiva de Play Sí Es lo malo Parece Ya, pero igual no es necesario que yo me lo descargue, ¿eh? Ah, sí Pero a ver Podéis configurarlo, pues, sí No, el Skyrim Era ya El Skyrim El de hora de abertura O no sé Me pongo el que pro Que pro Te va a tener la tira Ahora el polvo de hueso me va a servir para Ayudar Ponte tú con la madera Ya estoy adentro del mundo Te tengo que imitar esos tipos Porque solo por la invitación Mr. Benjam Qué pena Me dio el tema del cabro ese Que su mamá pensaba que hubiera un pierdador, culio Pero también me hace gracia, buen recordarlo Sí A ver si A ver si eso sí Para la Play 5 Meten Meten RTX Igual, po De alguna manera, po Obvio Ahí está el forno Y nomás el único que tiene Entre comillas RTX Y entre comillas Porque ni siquiera está activado Que ni tienen Ni tienen El Minecraft RTX ¿El Minecraft? Pero no tiene para descargarse Porque si tiene Ponte tú Creo que no ¿No? Es que lo tienen que meter Ah A ver, por mientras me pongo Uno 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 A ver, esto Lo Lo UG Ni voy a UG ¿Dónde quedaste la última vez? Que te metiste al juego Estoy por ahí Déjate Dale La casa está en 64 70 41 De eso sí Si tengo Ya me pongo Por ahí me entro El perro Este perro ¿Cuál? ¿Tení un perro? El perro Está gratis Ah Ya Apecto Ok 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 A ver Ya Ahí Ahora voy Ya ¡Qué bonito! ¡Está bueno! ¡Qué bonitas estas hojas de decoración! ¿O no? Aunque pienso poner la mejor sensación ¿Qué cosas? ¿Qué cosas estas? De las hojas ¡Ah! Que la pongo por cositas ¿Hay un perro cerca? Sí, es el mío ¡Ah! Tengo perrito, ¿no viste el vídeo? Donde estaba literalmente buscando por un perro ¿No viste todo? No vi todo ¡Ah! Dale, dale A ver A ver Ahora la idea es que funda todo el carbón Digo, el hierro que tengo Dale Dale Al final encontraste diamante, ¿o no? No, hasta ahora no Que desde el... Desde el final del vídeo que no... Que no abro el Minecraft Esa es la idea Puedo avanzar de esa manera Ah, ya Necesito hacer escaleras Al tiro ¡Ah! Ya no son 16 las escaleras que te dan ¿Cuántas son? Son 6 ahora Ah O sea que ahora se van a gastar mucho más palos Hacer unas puras escaleras ¡Oh culiao! Me asuste caleta ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con las escaleras que hice? Ya Entonces casi me caigo y... Las escaleras me salvaron ¡Ah! Ahí está, 18 escaleras, vamos C Hombre Te voy a aplicar mis propias texturas Adelé ¡Taririririra, tiriririra, tiririr... Ah, que me lo tengo que poner Afuera Espérate, déjame hacer algo un poquito Dale A ver Putte Me ha venido Por si acaso hay veces que el juego te pega pero lo bueno es que no te empuja Porque está en server nomás O sea, porque está en un mundo más que un server Ah, ya Yo como un castigo del juego, XD Ya Ah, por si acaso ya mañana será el acto de Fortnite de Halloween Yes, sir I know Yo creo que voy a hacer un video al respecto, ¿tú qué opinas? ¿Algo video o no? Sí, Kery Es que, ¿te gustan o no esos videos? Esa es la hueá Yo estoy seguro de que no Pero lo tendré que subir en el mismo día, po Sí, por eso Esa es la idea, pues terminarlo el mismo día Igual que esto, porque lo voy a terminar el mismo día Ahora sí, dale Te apuesto que el Benji está esperando con ansia, weón, eh Que el server se acabe en algún momento Porque está enojado, sigue enojado conmigo por eso Ah, bueno ¿Te acordás ahí? Que te conté que teníamos unos problemitas No, como sigue enojado, po Es que de verdad no puede ser tan picado para la hueá O sea, entiendo, ponte tú, que te moleste, que juega de nuevo O lo que sea, pero tanto así Lo que sí, cuando encontré la mina, ¿te acordás ahí? Que estaba buscando una minechart No la he vuelto a ver hasta entonces Ah O sea, no volví a saber por lo menos nada de ella Habrá que buscar, pues después Sí, pues con más ánimo Más que comer más ánimo Con más materiales Porque me quedé sin pico, sin nada cuando baje Ah Ah, que estos cobrí pensando que era Que me puso un par de lecturas que no me pongo así Milenio de... Milenio de... Carne Sí Ya A ver La casa lo voy a hacer cerca, por si acaso ¿De la mía? Dale nomás Yo voy a hacer mi verdadera casa arriba Acá, ¿viste? Ah Yo creo que... Ah, está bien A ver Tengo que tumbar los árboles Entonces Voy a hacerle ¿Es después? Ah T rhythm Tread Tilla TNo T T T esto me va a costar más que la creta y estoy seguro de eso a menos que a ver puede ser min para romper una tijera rompiendo hojas y solo obtuve 36 quizás no las agarre todas vete ya lo voy a que hay columinado ahí al fondo y quiero ver que es no sé por qué pienso que es una aldea estoy seguro de que sí porque hace rato había muchos aldeanos zombies por acá sí, una aldea viste, cierra la voy a bloquear por si me voy a guiar una cama de esa dale si hay algo bueno me deja, ¿hay algo? ya las arañas no atacan de noche, ¿sí? si te atacan de noche, pues sí, de noche atacan normalmente ah, entonces qué raro que está en un ataque hola qué linda mientras no me hacen daño son lindas, cuando me hacen daño ya son hijas de puta y muertas ah, espérate tenis cama cerca o si me contaste que encontraste una cama, así que dale, úsela que te la roben hoy el día duerma ya no me hay cuáles son las coordenadas para que las ponga ahí a ver, el chat de discorpos con el para que para algo le hicimos ah, ya espérate ¿dónde estaba? acá hay un enderman que se está secando bueno, yo les digo secando, pero no sé si sea el término correcto con el sol muriendo quemando eso, quemando oye, qué bonito, bueno, habían caletas de rosa cerca de la casa voy a usar patinte de la cama de arriba creo que encontré dos cosas, sí acá todo esto, tu horno y todo eh, no, queda intentaste bajar por ahí ah, por acá bajaste de duerme, no no, 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 pero aquí hay una apertura ahí exacta del tamaño de un humano en Minecraft ah, no, porque fue fue que quiera aplanar ahí quería hacer una casa en lugar plano sí, 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 está bien no lo juzgo a ver, ya, ahora voy a subir a ver, yo creo que lo principal es voy a devolver a la mina por si acaso ya un aldeano se cae de pegar ¿de pegar? no sé, de caer lol a ver, pegate hazte un zorro ah, un zorro ah, no, un perro, un perro, un perro, un perro pero está enojado por una oveja ay, perro, relájate se va a caer uh casi casi se cae, ¿no? ah, un zorro lo que estén al lado a ver que hay acá troncos de abeto y caña de azúcar ah, no el hecha alta el hecha alta es caña de azúcar pero sin azúcar me estoy llevando calabazas ah, bueno, bueno, bueno la convertiremos en semillas para hacer más golems para hacer golems de partida sí de nieve preferible ah, sí, po el ally se va a poder fabricar o algo así, ¿no? ¿qué cosa? el ally el espíritu ese no lo sé porque no, no no dijeron nada hay que esperar hasta el creo, hasta el próximo año shush es harto para la próxima actualización va a ser el próximo año dale, dale, dale y es y va a ser la próxima gran actualización sí, po bueno, la próxima actualización está la de las cuevas y todo eso es para ¿cómo se llama? para para fin de año ah, las claves and claves, ¿no? sí ¿qué mes es o qué día? no sé no está confirmado pero es para fin de año dale si quieres, puedo activar la prueba de las cuevas en este mundo ah la prueba de las cuevas grandes la metiste la puedo activar si quieres o no intenta sí, ya si me deja claro porque a veces te aparece la opción ¿cachai? ah o no te aparece a ti a mí no ah 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 Cachai que el Nico se quiere cambiar de colegio. ¿En serio? No debería estar hablando esto contigo, pero sí. Porque tú cachai la caga que se mandó, pues te lo conté. Ah, pues lo del año pasado. Sí, que nadie quiere juntarse con él después de lo que pasó. Ah, sí. Porque no lo quiere ni conocer y por lo que hizo. Él piensa que se lo merece y por eso se quiere cambiar de colegio, por la caga que se mandó. Obvio, pues sí, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo usted va a ser esta caga? Pues que el problema es que no fue la caga. Diamante, me acabo de encontrar diamante. Me acabo de encontrar diamante y obsidiana. ¿En dónde? En la aldea. No voy. Lograste encontrarte más weas de las que yo he encontrado minando como loco. Tú solo. Y weando en una aldea. ¿Cuántos diamantes son? A ver si podemos dividirlos. Tres. Dame uno. Ya, pues. Espérate, son cuántos. Ah, pero la verdad podemos hacer una mesa de encantamiento, pues si son tres. Oh, verdad. Tres obsidiana y todo eso. ¿Hay cosas suficientes para hacerla ahí? Nos faltaría el cuero que ya tengo. Las hojas, ¿no? Los libros. Los libros. Por eso yo las hago. Yo tengo para hacerlas. Ya. Voy a llamarme también a zanahorias. Dale. De acá. Ajá. Estoy intentando minar todo lo que puedo con el pico de piedra porque no quiero caerme tan rápido. Así no. ¿Puedes? ¿Puedes? A ver. Ya. Voy de vuelta para la casa. Dale, dale, dale. Yo estoy mirando abajo en la cueva. Eso sí, hice un poquito una salida un poco rara, pero hice algo. Ah, ya. O sea, es que estoy pensando en devolverme a la salida porque sé que voy a estar mirando más que la cresta para picar muy poco. Y poner una antorcha. Ah. Justo en la entrada de la salida. Así, pues. Para hacerlo más fácil. Obvio. Yo también puedo poner como un bloque medio raro de encontrar en cueva. O sea, no sé, pues, madera. Diorita, diorita, diorita voy a poner acá. Madera, pero ahí como arcando para que se note. Eso es lo que yo hice en mi mundo. Dale. No, igual lo que yo voy a hacer es lo que te dije. Pues lo de poner un bloque de madera y antorchas. Porque las antorchas me van a guiar. Yo no uso antorchas en las cuevas porque con RTX se ve con claridad, básicamente. Se ve con claridad en la oscuridad. Eso es lo que quise decir. Ya. No. 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 Eso sí, para la próxima actualización Van a meter Ranas Sí, sí caché, están súper bonitas Sí, por fin las metieron A pesar de que hayan perdido Las van a meter igual Perdieron las ranas y las van a meter igual Las ranas las perdieron hace como dos años ¿Y las van a meter igual? Las van a meter porque Porque están bonitas y ahí van Cuando gana un mob Las meten así como Principalmente Pero los demás lo dejan como idea Por si acaso O sea que puede que lleguen a meter algún día A ver por ejemplo A las vacas Esas ¿Las cuáles? Esas vacas, esas como se llaman estas vacas Las de Las que son con flores Ah, ya es cacho, cacho, cacho Te dan flores al matarlas, ¿no? Y creo que eran amarillas Sí, 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 sí Es para los Y también Si es que Como a la gente le habrá gustado también Al golem Sí, el golem yo creo que lo van a meter Porque si no que desperdicia el material tan bonito Sí, porque cobre nadie lo ocupa Obvio Catalejo Y es lo único ¿Para qué? Para el catalejo Y es lo único Y el pararrayo También No, pero el pararrayo yo no lo hago No me sirve Ah, sí Bueno ¿Por qué? No ocupáis red zone No, sí la uso Antes la usaba en mi puerta Igual así Pero la dejé de usar cuando llegaron los pararrayos Literalmente ¿Por qué? No sé Me daba paja Cuando ponía un pararrayo Creo que la probabilidad de tormenta aumenta Para que sirva de algo Ah, sí Cuando se fraque A mí me da risa porque Los cagüines que metía el Rodrigo Al final parece que fueron reales Culeado ¿Qué cagüines? Los cagüines que Él veía un video en YouTube Donde había un hueón con una pantalla verde de mierda Culeado De un tiburón saltando Y decía Cachaste que sí metieron al final los tiburones Y yo pensando Wow Este imbécil realmente pasó todo el rato pensando en eso Ah, ¿en serio? Sí Oye, con RTX se ve súper raro la redstone Mira, no sé si podéis ver A ver, este No, de verdad no podéis verlo Lo que sí extrañaba, güey Era el 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 carbón Lo uso más que la cresta Culeado Y tenía como 20 de carbón vegetal Oh Creo que encontré Oh, diamantes Uno Ahí Era uno No, qué malo Ah, bueno Ya por eso con el que ¿Va a llevarme un Q de El lado? No Porque puedo nomás Ah Te voy a llevarme, dije No Ah, ya Sí No Al igual T Vienna No 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 ¿Qué es esta huevada que se rompe más rápido que la piedra? Suena raro ¿A dónde? Ah, ¿es amatista entonces? No, no es amatista Porque no es morada ¿Qué dice? Creo que es una piedra rara, a ver déjame agarrar una Se llama Toa Volcánica Ah, bueno Entonces no sé ¿Qué es eso? Pues Toa Volcánica Compañita creo que acabo de entrar a la cueva donde había entrado hace como a no a ésta no ha entrado aún pero hay harta lava eso es buena señal la obra ya más que la cresta colgado calamar brillante no sepa qué sirve pero está bonito es para y de brilla no se brilla pero que me dio tienen tira en tinta brillosa creo que así se llama sí pues eso es para ponerle lo como se me está cosa lo carteros para que brilla no puede ser te luce el luce gamer si yo quiero mira más la vela azul y encontró más que la cresta a ver cuál era el truco de cara para encontrar diamantes viendo la piel azul y 4 a la izquierda no una web así sin saber voy a tirar para 1 2 3 y se supone que tiene que llegar al tiro bajo 4 se opró con cuidado 6 6 ya saben que es el truco y me quieren trolear o algo creo que hay más diamantes al fondo sí 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 y y y y y y de Plaza Italia Ah, bueno ¿No sabéis qué día es hoy? Sí, pues, el 18 de octubre Yes, sir ¿Y sabéis lo que pasó el 18 de octubre? El estudio social Yes, sir Te apuesto que el... ¿Cómo se llama? ¿El Nico? ¿El Nico, pues? Ahora ¿El Nico? No, como tal Se quedó acá jugando Sí ¿Y el año pasado, pues? El año pasado, sí, sí fue Ah ¿Sabéis que hay gente que igual va sin mascarilla y todo eso? Sí Pero más que nada una protesta directa al gobierno Cuando usan mascarillas Porque no es una recomendación acá ¿Cachai? Ah, bueno O sea Que se queden puros contagios de coronavirus Sí Están aburridos del contagio y de todas esas cosas Pero cuando se contagien voy Voy a reírme de ellos No es broma Sí, pues, si van a subir los... Puro que van a subir los... Los niveles de contagio En vez de esperar a que termine bien la wea Sí Sí, pues Sí Pues ellos mismos van a estar alegando de que... No puedan salir y todo eso De que esto que queda y todo Obvio Puta la wea Pensé que eran diamantes por el brillo Y era hierro Tomás ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya voy Ya tomaron Mi mamá no sabe esperar Dale Deja O sea, por la tierra cae y fui Dale Al tiro O sea, por la tierra cae y fui Y ahora sí voy Me invitas ahí cuando te avise ya ¿Eh? Que me invitas cuando te avise Dale ¡Gracias! 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 Con todas mis cosas y diamantes y todo Por lo menos Tengo madera y comida ¡Gracias! 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 Gracias. Le voy a quitar 3 de hierro y después se le devuelve en forma de cubano el problema. Me voy a ayudar a planear ese territorio igual. Me voy a quitar 3 de hierro y después se le devuelve en forma de cubano el problema. Me voy a quitar 3 de hierro y después se le devuelve en forma de cubano el problema. Me voy a quitar 3 de hierro y después se le devuelve en forma de cubano el problema. Me voy a quitar 3 de hierro y después se le devuelve en forma de cubano el problema. Me voy a quitar 3 de hierro y después se le devuelve en forma de cubano el problema. Me voy a quitar 3 de hierro y después se le devuelve en forma de cubano el problema. Necesito mucha piedra así que voy a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Si ven que parece que estoy muy incómodo lo que sea es porque hace demasiado pero demasiado calor. en serio está asqueroso del calor que hace. Si hubiese comido un poquito bueno hubiese alcanzado a sobrevivir. Sobrevivir. Parece que quedé traumado con eso pero no estoy súper cansado. Llevaba 3 horas en el stream y ahora estoy haciendo un video. Y ufff. Son las 7 chucha. Ya pico rápido esto bueno y seco. Osea ahí termino el video y lo edito. Es que tienes que ver. Csat y se las bajas en mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estoy bastante seguro que no me voy a mover mucho. Gracias. Esto lo tengo porque no hay nada acá arriba. Bien. Gracias. Gracias. Ven y sana mi dolor. Gracias. Ahorita sí. Y el Benji está en su mundo que se llama Agor. Ya invítame. Sí. Ya perdí una vez, ya me morí. Pero no te preocupes, ya estoy consiguiendo todo de nuevo. Ah, ya. O sea, no fui por las cosas porque estaba a la concha tu madre, pero... Pero conseguí algunas otras cosas que me van a servir más. Sí. Con mucha piedra y voy a hacerme una mina enorme. Pero asombrosamente enorme, de verdad. Ya, invítame. Y además, supongo que estoy haciendo una hueá, ¿no? No sabés que creo que lo voy a hacer. Ahí te invito de nuevo. No. 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 ¡Gracias! 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 Yo le di la oportunidad al Benji de meterse a este mundo, pero... Creo que no quiere hablar conmigo. Oye, podríamos ir al Bro un momento. Ahí le pido a ver si se mete. No creo que se meta. Ya, pero le digo ahora y me dice que sí, entonces nos vamos al tiro a meter. Ya. ¿Ya? Dale. Pede vuestra gas. ¡Gracias! 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 Es que no me dijiste nada Entonces supuse que ya estaba ahí adentro Dije que me invité ahora Al principio y te invité A ver ¿Qué? Ahí parece que se me... Ahí me hago Me volví a meter a la otra cueva de culado Yo no aprendo Así fue como morir Ahora sí estoy de nuevo en otra cueva Ah Pucha aún no me deja... Invítame de nuevo Dale ¿Te llegó? Sí Me tenés que avisar si te llegó Porque si te llegó Yo me llegó Yo no me dejaba No me dejaba Así que ahora sí me dejo Ay... Ay... Ya. Venga, estoy con problemas de comida. Ah. En una prueba. Tendría que intentar subir. ¿Sí? Sí. Creo que va a minar un poco más y subo. Encontré estalactitas. Bien. Para la infinita. Ya, invítame. Vale, sí. Vale, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí ¿Pero es serpiente o es...? Serpiente Pero o sea, me refiero a que si el sonido real lo hicieron con una serpiente o con los efectos de sonido que se hacen, los sonidos de serpiente o...? No, creo que no Es que ahora como no tenía ni antorchas, culio, con razón que no encuentro la salida A ver, yo entré, básicamente entré por arriba Así que voy a subir un poco y dar unas cuantas vueltas hasta encontrar de dónde vine Creo que era por acá No, no creo, era por acá, por acá yo llegué Sí, ahí está donde llegué Dale, me devuelvo a la casa, duermo, si está de noche y seguimos, dale Ya Porque de verdad tengo tres barras de comida Ah Dos Oh fuck Pienso que ni siquiera estoy corriendo No lo se y ahora si te invito un segundo voy a reiniciar creo que va a ver que hora es son las 8 chucha si yo creo que ya terminaría stream no? osea no stream sino que terminaría esto ah ya esperate intentemos que lograrías completar lo que estaba ahí y corto dale ya jay se me ha dejado dale estoy buscando comida porque no tengo casi nada literalmente ya a la mierda volví con 35 de oro literal es una buena cantidad no tenía el diamante es verdad oye de verdad tenía el diamante de respaldo estaba acá no? no acá está que había pasado por tus cofres cuando me morí porque necesitaba un poco de hierro al principio pero lo conseguí yo solo esta es la obsidiana espérate por acá está la obsidiana creo que eran ah si son tres de obsidiana ya yo me encargo del resto de hueá me falta otro diamante otro cubo de obsidiana y el libro son cuatro yo también pensaba que eran tres ah ya entonces son dos diamantes son dos diamantes si ay y cuantos tenis? tengo uno ah ya si hubiese alcanzado Julio hacíamos el pico de diamante bueno y con eso sacábamos la otra obsidiana pero parece que si vamos a tener que conseguir los tres de diamante y todo ya así que me voy a hacer el cultivo y ya y para que después sigo después voy a hacer tus cultivos si pues voy a hacer lo de los cultivos voy a hacerlo y mañana sigo yo voy a aprovechar a planar unas cosas mientras tú si tú cultivo dale voy a aprovechar a planar toda mi zona necesito mucho más arena mucho más pala de piedra y empezamos vamos a hacer un cubo vamos a buscar agua dale te paso un cubo de agua yo yo tengo ah ya pero me devuelves el cubo si pues ves que busco la otra agua y ya y ya dale ¿dónde lo voy a poner? ah dale lo veo lo veo lo veo ya lo puse ya lo puse ya lo puse ¿dónde está ahí? puedo buscar agua al lado ¿está al lado de mi casa? sí ya volví dale ahí te dejé agua agarro un poco más pero va a ser para mi casa listo ahí está el agua el agüita ahora los cultivo hablando de agua estoy súper seco de la garganta ahí está hablando todo el rato ¿quién? yo sí tú ah voy a decir por eso por eso uno se secó la garganta ah bueno hice un stream de 3 horas y en las 3 horas había promedio de espectadores arriba de 6 aquí ploro y es que a mongos culeado me ayuda más que la cresta a ver ya déjame ver estadísticas vamos a ver si subí algo bueno acá tengo un mod voy a dejar tuve el promedio de 3,9 espectadores o sea sí pues tendría que hacer más de o sea un los 7 streams al mes yo sé que es muy poco culeado yo estoy de acuerdo pero los streams de diario que yo hacía no me ayudaban para nada de hecho al contrario me cagaban no te recomiendo hacer stream de diario sino como pero como con cuánto querís terminar de meta este año este año quiero terminar con 75 viewers pues para pasar a a hacer más 5 viewers concurrente no es como a ver 20 ponte tu 20 yo creo que va a terminar como 10 algo así yo creo si tenía un horario y todo eso se lo sabe algo así a ver 20 a ver 20 la todo eso yAd a ver 20 o Encontré carbono abajo de mi casa ¿Para cuándo va a ser stream de nuevo? Yo creo que el sábado Cuando GartyFound de nuevo y esas cosas Ah ya ¿Tú escuchaste los viewers que tuvimos casi todos los streams Los pasados fue bueno Fue la primera vez que subí tanto mi media de streams O sea no subí como tal toda la media Pero algo sí Es que de partida estaba en 1.9 espectadores por mano O sea 1.9 en promedio Imagínate Eso es una tortura para todo el tiempo que llevo streameando A ver hasta que zona tu huevo te vaya a quedar porque yo también empiezo a planar algo Está por donde dejaste po ¿Sí? Igual Dale, dale En total puede que la casa la haga más por acá po Sí, sí, sí ¿Debe ser una casa enorme o una pequeña? No sé De ahí veo algún video De alguna casa que me guste y la hago Ya Ya ¡Suscríbete! 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 acá acá y 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 ahora deja la semilla de calabaza a a a a a a a a a yo pensé que me iba a picar si perdía todo pero la verdad es que no fue tanto ah bueno no me pique para nada estoy orgulloso es un gran avance porque yo me hubiese picado y lo hubiese dejado tirado al tiro tipo pero no ya no soy la misma persona de antes no 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 Luteo, 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 luteo y lobo, 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 lobo. ¿Cómo va a ir con él? Tengo como dos huesos para darte, ¿no? Ah, digo, pásame, pásame un hueso, a ver si... No lo veo. ¿Cuántos te faltan? A ver. Tengo dos. ¡Dala weá, creeper culiado, hermano! Y ahora sí. Creeper, conche, tu madre. ¿No viste lo que pasó? Ah, te mató. Estaba saliendo de mi casa, culiado, y un creeper me dio la bienvenida. ¿Este hoy o qué es eso? Sí, mira la weá, culiado. ¿Me hizo cagar? No, ese también. Ah. Pero ese otro, sí. Está de acá. Qué raro, solo me petó las escaleras y una parte del suelo. Ya dormí, le tiró. Espérame. De la weá, no tengo más... No tengo más tenis tierra. Necesito para aplanar acá. Espera. Lo dejé así nomás. Por mientras. Sí, sí, sí. Por arriba. No, hermano, me cago hasta los cristales, weón. Qué paja. Ya, pero te quiero... Espérame que tengo cristales sueltos. Espérame que lo dejo. 10 vistas. Ahí. Es para que se note que... Que está ahí con todo el po. Sí, sí. Ya. Dorme el tiro. Dale. Espérate que hay que caer. Pero bueno, es que a mí me carga porque... Yo voy al tiro a saco contra los creepers. Y ese es mi problema porque como no tenía escudo me agaché y pum, me exploté igual. Sí, po. Ya, entonces dejamos hasta acá, ¿no? Ya. Ven, 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 para que hagamos la despedida. Ya, espérate. Aló, ey, ¿qué pasa chavales? Elé, ¿qué pasa chavales? Siempre. Ya. Ven, 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 ven. Acá detrás mío. Elé, ¿qué pasa chavales, po? ¡Esa! Acá, terminando el segundo capítulo, ¿cierto? Sí. Así con la cara del personaje. Con la cara, ¿eh? Sí. Sí. No se ve raro. Sí, se ve raro. Sí. Yo soy el Minion, ¿viste ven, ven, ja? El Minion barato. El Minion barato. Tú le pera con la papaya. Tú le pera con la papaya. Tú le pera con la papaya. Ahí sí, gente. Dejamos acá, por fin, el segundo capítulo de la serie. Creo que no los voy a editar porque los voy a hacer diarios, ¿vale? Ya. Ya. Tú le pera con la papaya. Tú le pera con la papaya.